Partiendo la base con Kaioshin se me fue de las manos lo de ser el king Dentro de un abismo ya no soy el mismo desde aquella llamada que recibí Puta vez Annie me volviste loco y ahora canto Luffy me apuntan los focos Yo no fumo nada pero me coloco con la voz a tope y el timpano roto Si me ponen un drill pues no me sofoco me ponen el boom bapa y que viene el coco El dance me lo fluyo y por el Luffy floto piloto de tubita control remoto Voy como una moto cómodo vicioso adictos a mi música a lo vicioso Soy cel a mi escuadra leala a mis mozos el perro que más ladra no es peligroso Tú eres un mafioso te gustan los bandos yo soy Corleone como Marlon Brando Tal vez soy Brandon sin quedarme cojo me persigue un cuervo que tiene tres ojos Voy como una bala rumbo a la deriva en mi barco de velas y lanzo mi bola pegadita al billy Llegaré a dar bolos gracias a mi boli Soy un dandy camarero ponme un cali algo perro y listo como un border collie La sonrisa puesta si salgo de Kelly me llaman los míos voy como un misil Con la habilidad de la rubia de Kill Bill si me pongo en serio saco pentakill Lancé una moneda en Fontana de Trevi dio su resultado el día que te vi No te preocupes por mi en la calle mami porque voy volando mi monopatín Y tú no me pongas esos ojos cari que se me salen los míos como Zil No te preocupes por mi en la calle mami porque voy volando mi monopatín No te preocupes por mi en la calle mami porque voy volando mi monopatín